Es uno de los vehículos que se fabrican en todo el mundo desde hace más tiempo. Lo conducen, lo veneran, le exigen desde hace más de 70 años. La furgoneta no es un vehículo, sino un miembro de la familia. A todo esto, no es más que un vehículo utilitario. Uno termina fusionándose con una caja de hojalata como esta. Es el vehículo para vivir y trabajar de la Alemania de posguerra. Un transporte para todo el mundo. Está aquí desde hace más de 17 años. Jürgen Schultz apagó definitivamente el motor de su furgoneta Volkswagen cuando regresó del otro extremo del mundo. Desde entonces, la furgoneta de 60 años descansa junto a otras casas rodantes en el Museo Hümer de Bad Waldsee. Schultz viene a menudo a ver si todo está en su lugar. En sus viajes por el sendero hippie hasta el estado indio de Goa, recolectó trofeos. Su furgón es como un monumento a la subcultura de fines de los años 60. Este hombre suavo dice que uno es hippie toda la vida. Lo mismo sucede con el coche hippie. Sí, por entonces era el vehículo más popular del sendero hippie. Muchos alemanes compraban la furgoneta a 200 marcos. Por entonces, había furgonetas a 200 marcos, probablemente con la certificación TÜV vencida. Entonces, iban a Afganistán o Nepal y la vendían a 2.000 o 3.000 marcos. Y así se financiaban el viaje completo. Era todo un viaje hippie desde Múnich hasta Goa, Nepal y Afganistán. Al principio, la furgoneta Volkswagen estaba al servicio del correo alemán. Schultz se la compró más tarde, en 1977, a un jubilado que estaba al borde de la carretera por 1.500 marcos alemanes. Quería huir de la monotonía de una vida acomodada. Una empresa difícil para el entonces empleado de un concesionario de automóviles. En un principio, los viajes pasan por vacaciones no remuneradas. Después, Schultz abandona su trabajo. Quiere salir al mundo con su minibus. No se quiere desprender de él, ni siquiera a cambio de una hija del jefe de la policía de Sri Lanka. Creo que había unas siete muchachas y todas muy bonitas. Entonces él dijo, ¿quieres cambiar tu coche por esta muchacha? ¡No! Schultz se deja convencer para dar un paseo con su furgoneta. A los 76 años, ve nuevamente el panorama por el parabrisas dividido por el que vio tantos países. El pequeño motor de 34 caballos de potencia tiene algunas dificultades. Ya no funciona como antes. Y si va una vez más hacia el este por el sendero hippie, el viejo autobús probablemente se desarmaría, como los discos lumbares de Schultz. Sería una pena, pues ambos han compartido un capítulo de la historia de la furgoneta. Tiene bien merecido su lugar en el museo. La furgoneta Volkswagen estaba pensada como un vehículo utilitario, pero pronto se convierte en mucho más que el burro de carga de la nación. Es el símbolo del movimiento por la paz. El coche de una sociedad que disfruta del ocio. Desde hace seis generaciones de modelos, los competidores siguen sus pasos, pero ninguno logra igualar a la leyenda. A principios de los 50, es un pionero de la nueva clase de vehículos, un modelo para todo el mundo. Por eso la furgoneta Volkswagen se conduce en todo el mundo. La colección de clásicos de Volkswagen en la sede de vehículos utilitarios de Hannover. Nos encontramos con uno de los padres de este éxito. Karl Hahn fue presidente de la junta directiva de Volkswagen en los años 80. Este hombre de 92 años de edad fue asistente de Heinrich Nordhoff a principios de los años 50. En 1947, las fuerzas de ocupación británicas nombraron a Nordhoff director general de Volkswagen. Debía guiar el destino de la fábrica de automóviles de Wolfsburgo, que había quedado devastada tras la guerra. Por entonces, aquí solo se fabricaba un solo automóvil, el escarabajo. Karl Hahn afirma hoy que sin él jamás hubiera existido la furgoneta. Eso abrió la puerta para la furgoneta, pues el escarabajo demostró ser de excelente calidad y satisfacía las necesidades de los clientes. De modo que había muchos interesados entre los que ya tenían un escarabajo. Y cuando uno tiene una organización comercial y de servicio al cliente tan buena, cumple todos los requisitos para abrir un mercado que hasta entonces no existía. A fines de los años 40, la Volkswagen Transporter, como se llamaba oficialmente, no es el resultado de una planificación sistemática. Todo está librado al azar. Cuando el importador holandés Ben Pon negocia con Volkswagen la exportación del escarabajo a los Países Bajos, le llaman la atención estos carros primitivos. Los empleados de Volkswagen los habían montado provisionalmente para aligerar el transporte de cargas pesadas. Esa solución transitoria inspiró a Pon para diseñar una camioneta. Garabatea en un cuaderno. Cabina avanzada, motor trasero, estructura en forma de caja, 750 kilogramos de carga útil. Volkswagen recibe los bocetos con escepticismo, pero se atreve a dar el paso. En marzo de 1950 comienza la producción en serie. El modelo, posteriormente bautizado T1, tiene una carrocería autoportante sobre un bastidor. El motor y los ejes son del escarabajo. Así permanece durante mucho tiempo, también mientras él es el jefe. Bodo Denker fue responsable de la fabricación en los años 70. Era lógico que la idea de este vehículo vendría de un hombre de ventas. Todo el mundo vio que el escarabajo era bueno y bonito, pero después de la guerra era necesario transportar, impulsar la economía. Ni los más enterados deben saber que uno de los precursores de la furgoneta Volkswagen aún funciona. Los carros de carga, bautizados en la fábrica como carretillas, se destruyeron cuando dejaron de servir. Este ejemplar antiguo de 1947 sobrevivió. Un club de amantes del minibus lo rescató de la prensa para chatarra. El socio Karsten Schiedrumpf de Eschwege se ocupa del curioso vehículo. Es un aficionado a las furgonetas y de vez en cuando sale con el transporte primitivo. No tan a menudo, porque conducir con la bandeja de carga al frente requiere de mucha práctica. Hay que conducirla de otra manera, ya que uno va sentado sobre el eje trasero y lleva tiempo a adaptarse a la forma de conducir. De momento sabemos de la existencia de otras seis. Se supone que solo se fabricaron 16, pero por desgracia, Volkswagen no tiene la documentación para saberlo mejor. En principio tiene los largueros que más tarde se usaron en la furgoneta. Algunas cosas se tomaron del escarabajo. Se improvisó un poco y con los años se fue mejorando. A la carretilla no se le exige trabajar duro. Se ha ganado un merecido y muy necesario descanso. Pero a cambio, el techista tiene otra cosa en el galpón. Una flota de operarios bastante singular. Todas son furgonetas de la primera hornada. Con ellas, los Schiedrumpf trepan a los tejados de sus clientes. No siempre, solo si el tiempo es adecuado para los viejos especialistas. En los años 50, la versatilidad del T1 impulsa sobre todo el comercio. Desde el principio, la Volkswagen Transporter busca consolidarse como vehículo utilitario en tantos sectores económicos como sea posible. En 1952, las furgonetas también gozaban de popularidad entre los trabajadores manuales. Para los industriales, la furgoneta es un golpe de suerte. Es económico en la adquisición y el mantenimiento. Y sobre todo, versátil gracias a diversas innovaciones especiales. Por entonces, mi padre debía llevar a la obra los listones del tejado en una carretilla. Claro que la zona de influencia era muy limitada. Más tarde, se usaron los T1 también en la empresa. Desde siempre, estamos unidos a este coche. Tal vez de ahí surge la afinidad y se fue desarrollando de a poco. La flota no siempre estuvo al servicio de los Schiedrum. El amante de las furgonetas la adquirió poco a poco. La doble cabina roja transportaba a los bomberos del aeropuerto de Düsseldorf en los años 60. El camión Ruttmann Steiger de 1966. Al parecer, hay solo dos que aún funcionan. En esa época, era un vehículo de aplicación especializada muy costoso. La rara pick-up para el transporte de troncos pertenece a los últimos T1 del año 67. Originalmente, el gobierno canadiense las usó en sus bosques. La nueva Transporter promete a comerciantes y operarios mayor espacio, velocidad y rendimiento. Aquí está, la combi de Volkswagen, con un volumen útil de casi 5 metros cúbicos. Alberga cómodamente 8 personas con herramientas o 16 quintales de carga útil. La puerta lateral de dos hojas y la puerta trasera permiten una carga rápida y fácil. La furgoneta Volkswagen es un éxito de ventas, sobre todo porque es accesible. El precio de base es de unos 6.000 marcos. Su versatilidad como minibús de pasajeros y furgoneta le depara el legendario apodo de Bully. En alemán, es el acrónimo derivado de autobús y furgoneta. Y este multitalento necesita su propia planta de producción. Volkswagen se decide por la ubicación accesible de Hannover. En 1955, surge allí la fábrica de automóviles más grande de Europa. 5.000 empleados han de ensamblar 200 furgonetas por día. La fábrica se construyó en tiempo récord. El personal de Hannover se capacitó en Wolfsburgo. Viajaban en tren, lo cual era muy placentero para los ferrocarriles federales. De modo que la inauguración de la planta de Hannover fue positiva en todos los aspectos. Y a su vez, era una fábrica ejemplar en su diseño. La fábrica está lista. Es una planta moderna precisamente por su limpieza. Es funcional y atractiva en el diseño y las instalaciones. También son modernos los métodos de trabajo. La maquinaria y el equipamiento responden a los últimos estándares técnicos y disminuyen el esfuerzo físico de los operarios. Ellos fueron testigos de todo esto desde el comienzo. De jóvenes estaban orgullosos de su trabajo en la planta de producción, ya fuera como soldadores, cerrajeros o pintores. En esa época, la disciplina y el ahorro riguroso eran el principal objetivo. Así lo esperaba la gestión de la empresa de parte de sus empleados. La primera vez que subía lo de nuestra secretaria tenía un lápiz. Dos. Pensé, qué astuto, tal vez te den uno nuevo. Y se lo mostré. No, no, me dijo. No hay lápices nuevos. Había un soporte, ellos lo conocen y los demás también. Era una extensión. Entonces la secretaria me mostró cómo funcionaba. Colocó el lápiz en la extensión y me dijo, aquí tienes un nuevo lápiz. Con eso podría trabajar un mes más. Si al cabo del mes quedaba así de corto, tal vez se podía conseguir uno nuevo. Todos los esfuerzos se olvidaban el día de pago. En esa época, el salario se pagaba en una bolsa. En muchos casos, mamá esperaba afuera el sobre de papá. Sobre todos los del turno noche, porque si no, iban todos a beber. Y al final, solo quedaba la mitad del dinero. Los fabricantes de la furgoneta no son los únicos responsables del éxito de la Transporter. Volkswagen aprueba empresas externas para la producción de diseños de fabricación especial. La furgoneta pronto zigzaguea por el país como camión de bomberos, ambulancia, servicio de mensajería postal o puesto móvil de salchichas. Muy popular fue la caja de camping con colchón de espuma, cocina a gas y refrigerador al principio para la autoinstalación. Fue un invento de la empresa Vestfalia de Vestfalia Oriental. La idea perfecta en el momento adecuado. Las personas anhelan viajar de vacaciones al mar. La furgoneta se convierte en la casa rodante del país. En Estados Unidos, la caravana también conquista el corazón de todos. En el país de los automóviles gigantes, la Grasil Furgoneta triunfa como transporte de pasajeros espacioso y económico. Y Volkswagen aprovecha hábilmente la oportunidad. Al principio, no teníamos competencia en Estados Unidos. Y aunque los motores no eran potentes, vendíamos nuestras furgonetas como vehículo de transporte. Pero cuando la industria estadounidense dispuso de sus propios vehículos con motores potentes, que para el flujo de tráfico local es una necesidad muy importante, tuvimos grandes problemas. Entonces, nos adaptamos al mercado, que después fue decisivo en el mundo entero. No ya el transporte de ocho asientos para fines comerciales, sino como coche familiar. Un diseño especial de ocho asientos. El nombre no podría haber sido más escueto para esta versión de lujo del modelo 1951, pero así figuraba en la lista de precios. Para el mundo, es el samba. El refinado techo de plexiglas lo convierte en una leyenda de la historia del minibus. A diferencia de las furgonetas de trabajo, está esmaltado en dos tonos, tiene molduras decorativas y el logotipo pulido. Nadie se tomó a mal que el aspecto fuera mejor que el rendimiento. Con todos los lujos que tenía, el samba nunca fue más potente que el escarabajo. Con 24 caballos y medio de fuerza, no era precisamente un forzudo. La parcimonio no afecta su popularidad. En su mejor momento, el samba alcanza un volumen de ventas del 10% de todos los Volkswagen vendidos en Estados Unidos. Un éxito enorme. En Estados Unidos, no había inhibiciones como en Europa en cuestiones de prestigio. En la Europa de esa época, nadie se sentaba siquiera en una camioneta ranchera. Porque ese era el coche del pintor. Y nadie quería que lo asociaran con eso. Por eso fue muy difícil lograrlo en Europa. Pero con ayuda de la experiencia en Estados Unidos, lo conseguimos. Y no solo en Alemania. También es así en Gran Bretaña hasta el día de hoy. Una vez al año, la pequeña Malvern, cerca de Birmingham, se transforma en el parapeto de furgonetas Volkswagen más grande del mundo. Los conductores de la furgoneta dicen que de este hechizo es imposible liberarse. La suerte de esta pasión motorizada ha contagiado a muchos, también en la isla. En ninguna parte hay un ambiente de furgonetas Volkswagen más grande, heterogéneo ni extravagante. 9.000 modelos antiguos, 25.000 visitantes y, por supuesto, restauradores aficionados, cazadores de repuestos. Amantes del minibus. Todos exponen sus tesoros. Los bellos y los no tanto. Las furgonetas Volkswagen se transforman en el terror de cualquier Porsche. Expertos en vuelo rasante. Habitaciones de lujo. Ricky James, la celebridad entre los coleccionistas británicos, puede explicar por qué es así en Inglaterra. Para todo lo que se construyó antes de 1960, no es necesaria ninguna certificación vehicular en Inglaterra. Es decir, que se puede hacer con el automóvil lo que uno quiera. Se le puede mejorar el diseño, bajar la suspensión, colocarle un motor más potente. Para el caso, quitarle los frenos y a nadie le importa. Genial, ¿verdad? Y también está permitido este modelo herrumbrado. Podría decirse que es la furgoneta Volkswagen más loca del mundo. Una sensación en cada encuentro. El coche se entregó en Australia en 1965 en color verde manzana. Por algún motivo, apareció en Texas hasta que llegó a manos de Steve Kaye. Solo se puede dormir afuera. Adentro no hay lugar. Steve Kaye reacondicionó un poco su minibus con todo lo necesario para usarlo en la vida cotidiana. Todos los días voy a trabajo con él. Durante todo el año. Y así, ¿cómo está? Siempre con el inventario completo. A bordo hay cosas que seguro no figuran en ninguna lista de accesorios. La estufa de leña es lo más importante. Vivimos en las colinas. Hace bastante frío y siempre está húmedo. No por nada se llama Winter Hill. Hay una razón. Siempre hace frío. Por eso la estufa siempre está en funcionamiento. Por supuesto que no mientras conduce. Sin la estufa, al conductor a veces le sube la temperatura de todos modos. Como es tan pesado, las ruedas no están paralelas. Y cuando quiero ir en línea recta, va siempre así, de aquí para allá. Si aún así llego a destino, beso la carretera por haber llegado sano y salvo. Eso mismo desea Andy Morgan de Essex, pero por otros motivos, posee la furgoneta más veloz del mundo. En el célebre cuarto de milla, un vertiginoso tramo de 400 metros, el minibus Chris Raton de 600 caballos de potencia de 1954 aceleró de 0 a 200 kilómetros por hora en 11,2 segundos. Récord mundial. Su samba restaurado no puede hacerlo. Cuando toma carrera, no llega a más de 80 kilómetros por hora. A mediados de los años 50, el T-1 se usaba para transportar a la tripulación de Lufthansa. Morgan lo encontró en el sur de Francia, donde pasó 25 años en un granero. Cuando lo encontramos, era una ruina. La suciedad y los residuos se acumulaban en el interior. No tenía puertas ni ventanas. En realidad, solo era una carcasa, pero bastante robusta. Robusto era también el volumen de ventas del T-1. En 1962, se llegó al millón de minibuses vendidos. Cada minuto y medio pasa una furgoneta por la línea de ensamblaje. Así es, hora tras hora, día tras día, rumbo al segundo millón. Pero eso no sucede. La demanda decae. Los clientes exigen más lugar y más capacidad de transporte. La furgoneta no puede satisfacer esa necesidad. Volkswagen intenta evitar la desgracia y cambia el motor por uno de 42 caballos de fuerza. El minibus llega a los 105 kilómetros por hora. No hay nada que hacer. La competencia supera el coche de posguerra. Después de un millón ochocientas mil unidades, cae el telón para el T-1 en 1967. Pero aquí no termina la historia de la furgoneta. Le sigue el modelo T-2, una innovación total. Posee un parabrisas panorámico sin divisiones, una puerta corrediza lateral. Es más moderno, más actual, más rápido. Con 47 caballos de fuerza llega casi a 130 kilómetros por hora. Desde el principio, Volkswagen presenta la serie completa. El modelo familiar, el de carga, el de doble cabina, el furgón con caja. El T-2 es un minibus para todas las ocasiones, ya sea para operarios, campistas o hippies. Y Volkswagen cumple casi todos sus deseos. Recuerdo una mujer de Dusseldorf que tenía un salón de belleza y quería 40 furgonetas de color púrpura. Con un automóvil no lo hubiéramos podido realizar porque allí la cantidad de unidades es muy diferente. Por supuesto que fabricamos los 40 vehículos en púrpura con su rótulo, su nombre y demás. Cumplíamos muchos más pedidos especiales con esta furgoneta que con un automóvil. En esta antigua fábrica de azúcar de Baja Sajonia, una asociación se encarga del mantenimiento y conservación de la generación de furgonetas más fabricada. Los propietarios son amantes de Volkswagen que viven en el paisaje espartano del enchapado enteca de los modelos de Westfalia y viajan tanto como sea posible. La colección entraña la gran versatilidad de esta serie. Como ninguna otra generación de furgonetas Volkswagen, el T2 es un arma de amplio espectro para lo rudo, lo especial y lo delicado. Como volquete, traquetea en las obras de construcción. O cruza el país vendiendo helados. La policía usa un minibus como este para operativos en el puerto de Hamburgo. Con el tiempo lo conduce el comisario de la serie televisiva Tathort, Manfred Krug. El T2 es tan versátil que se convierte en el producto de exportación más importante después del escarabajo. La demanda es a veces tan grande que se incorporan turnos especiales. Y un nuevo segmento de clientes descubre el minibus y lo convierte en su objeto de culto, el movimiento juvenil de los años 60. Al principio, Volkswagen tiene sus dudas, ya que no se ajusta a la imagen comercial del fabricante. Pero la imagen emblemática de protesta no lo perjudica y hasta se la puede comercializar perfectamente. Volkswagen acepta a los hippies e incluso saca más tarde un álbum con la banda sonora correspondiente. Escapar del mundo burgués con la furgoneta. Gerhard Witt, de Karlsdorf, también emprendió un viaje, pero no como hippie, sino como científico experto en el desierto. Su furgoneta Volkswagen lo acompañó en su agitada vida de aventura durante más de 30 años y casi un millón de kilómetros. Witt se aventuró en regiones para las que una furgoneta sin doble tracción no es apta, pero solo en apariencia. El bajo peso del vehículo es una gran ventaja en la arena y en terrenos agrestes. Después vino el eje pórtico del T1, que le daba buena distancia al suelo. Yo modifiqué la combinación de velocidades para poder montar ruedas más grandes y más anchas, de modo que la superficie de apoyo en la arena fuera más grande. En resumen, finalmente resultó un vehículo óptimo para este tipo de viajes. Claro que un vehículo todoterreno con tracción en las cuatro ruedas es muy superior, pero con la experiencia adquirida puede viajar de manera comparable. En sus viajes, Witt a menudo arriesga la vida. Por ejemplo, cuando cae de un transbordador en Sudán del Sur y se hunde en un pantano del Nilo lleno de cocodrilos, la embajada de Alemania lo da por muerto. Dejaron de buscarme, ya que es común que la gente se caiga de las embarcaciones, pero por lo general no reaparece. Como el próximo barco debía pasar recién 10 o 12 días después, la de 50 kilómetros río abajo. Unas dos semanas más tarde, recuperé el vehículo. Pude demostrar que era mío, y entonces pude llegar a Jartún por tierra. Los agotadores viajes dejaron sus huellas. El viejo T2 de Witt está en terapia intensiva desde hace meses en este granero de ladrillo de la ciudad de Friedrichsdorf, en Hesse. El exdocente y viticultor, Thorsten Knierim, ajusta los tornillos de viejas furgonetas. Los motores no lo hacen enfadar a menudo, sino la hojalata estropeada. Por suerte, no escasean las reservas. Hay muchas furgonetas e infinidad de piezas. Realmente somos privilegiados, al contrario que los amantes de Borbart, que tienen tantas dificultades para conseguir repuestos. Witt quiere probar la caravana del mecánico Knierim para comparar. Pero no importa lo cara que sea la reparación, jamás desguazará su T2. Antes preferiría usarlo de caseta en el jardín. Uno no se separa de su transporter, dice. Algún día me gustaría que me enterraran en mi furgoneta, como si fuera una ofrenda funeraria, como un ataúd que desciende en la tierra. El T2 también se desbarranca en los años 70. La furgoneta se ve duramente afectada por la crisis del petróleo. El volumen de ventas se desploma. En Volkswagen se trabaja a jornada reducida. Y no solo es culpa de la crisis del petróleo. Luego estalló la crisis profunda de la construcción. La construcción colapsó, y con ella, los sectores afines, que eran nuestros principales clientes. Nuestras cifras se redujeron de 1.100 por día a 600, 700. Fue una época de Volkswagen por la que no quisiera volver a pasar. Llega el momento de tomar decisiones importantes en la planta de producción. Todo queda subordinado al cambio de programa del escarabajo al golf. Dentro de la empresa, el minibus queda marginado. En julio del 79, pasa por la línea de montaje el último T2, al menos en Alemania. En Brasil, el minibus se fabrica a mano durante otros 35 años hasta que los airbags se vuelven obligatorios allí también. No caben en la primitiva carrocería. En 2013, Brasil también se despide del T2. El T2 es hasta la fecha el modelo más fabricado de la historia del automóvil. Para los aficionados, es la última furgoneta verdadera. Llega la tercera generación de minibuses. En el Festival de Inglaterra, queda más bien relegada. A pesar de su versatilidad, para muchos es la hijastra en el linaje de furgonetas. Si bien es el primer transporte desarrollado independientemente de los otros modelos, en el T3 también vive el pasado del escarabajo. Todavía se afana en la parte trasera el antiguo motor boxe refrigerado por aire. La recesión económica de fines de los 70 no admite nuevos motores. En 1975, yo era el jefe de producción de furgonetas, el director de la fabricación de ese producto. Le dijimos a Investigación y Desarrollo que necesitábamos un vehículo nuevo con un concepto moderno. Y respondieron, ya lo sabemos, lo estamos haciendo, lo tenemos en el tablero de dibujo. Y en el 76-77, tuvimos las primeras tratativas con la parte financiera. Nos dijeron que podíamos hacer lo que quisiéramos, sacar el auto, es decir, el T3. Autorizaron todo, menos el motor. Ante la necesidad, Volkswagen cambia con artificios el motor boxe refrigerado por aire, por un moderno motor con sistema de refrigeración por agua. La potencia aumenta a más de 100 caballos de fuerza. Pero es de consumo muy elevado, caro de mantener y propenso a estropearse. No es de extrañar con una construcción tan obstinada. Imagínese, el motor en la parte trasera, el radiador adelante, el agua circulaba 4 metros hacia atrás y luego volvía hacia el frente. En el medio, decenas de bombas. Todo eso se instaló en el vehículo, a esta distancia. Era realmente una locura técnica muy costosa. Hace mucho que Volkswagen se deshizo de ese disparate. Desde 1990, la Transporter se fabrica con motor delantero. A partir de la cuarta generación, la óptica y la técnica del minibus no tienen nada que ver con el bello concepto original. También deja de usarse el término alemán Bully. El T4 innovador tiene, además del motor delantero, tracción delantera y suspensión independiente. A Volkswagen le cuesta una fortuna, unos 2.000 millones de marcos. Hasta ahora es la inversión más cara de Volkswagen en un modelo automotriz. Y no está exento de riesgos. Durante años, defendimos ante los clientes el motor trasero. Ahora acabábamos de superar la ola del miedo del escarabajo al golf, de un extremo al otro. Y cuando pasamos a la tracción delantera, recuerdo innumerables pruebas de solo media hora. Tres vueltas en la pista de pruebas, hasta llegar al nivel que los clientes esperaban. Y nos aventuramos a dar ese paso, después de un minucioso trabajo de ingeniería y un sinnúmero de pruebas. Sin el reinicio técnico, la furgoneta Volkswagen no hubiera sobrevivido. Y sin ella, los fabricantes de minibuses no seguirían trabajando en Hannover, en la fábrica de vehículos utilitarios más moderna del mundo. 180.000 toneladas de acero. Con él, se fabrican 260.000 minibuses al año. Uno cada dos minutos. Furgonetas, camionetas, casas y oficinas rodantes. Con sus antiguas virtudes, el minibus causa una buena impresión en el mercado automotriz actual. Es versátil, útil, fuerte y ya va por la sexta generación. En la versión de lujo, es el coche más caro con el logotipo de Volkswagen. Un vehículo utilitario para la billetera abultada, pero no tanto para el corazón como los modelos antiguos, por los que los coleccionistas pagan cifras astronómicas cuando aparece algo excepcional. Como eso, por ejemplo, una furgoneta de 1951, el segundo año de ventas. Ya no está en su mejor momento. El óxido sostiene lo que todavía queda. No es de extrañar. Esta rareza pasó 40 años en un bosque de alta baviera, sola y abandonada. Ellos la encontraron. Tino Ertel y Thomas Turnwald son de Birgland, una comunidad de Franconia. Ambos tienen un taller de coches antiguos. Desde hace 10 años, salen en busca de furgonetas en ruinas que han sido desechadas o abandonadas en bosques, ríos o pantanos de toda Europa. Para ellos, los hallazgos en ruinas tienen una fascinación peculiar. Muchos vehículos son más bellos sin restaurar que después de la restauración. A nosotros nos gusta más cuando está en el bosque que un coche restaurado a la luz de los reflectores. Nos agrada más cuando lo podemos recoger nosotros mismos y reconstruirlo con cuidado en otro lugar. El minibus del 51 estaba en un granero del bosque hasta que se derrumbó y cayó sobre el vehículo. Cuando lo encontraron, no quedaba nada del establo. Del coche sí, pero faltaba la parte frontal. La descubrieron de casualidad en un taller mecánico como pieza decorativa. Una rareza. Desde este año de fabricación deben haber sobrevivido muy, muy pocos. Aquí adelante tiene el tablero de instrumentos de nombre Deluxe, un panel de instrumentos de lujo que en realidad solo tenía el samba, pero que por entonces se podía encargar contra un cargo adicional. La furgoneta tenía esa característica. Por otra parte, la separación con el maletero. Aquí atrás había una división con una persiana. Ese detalle adicional es lo que lo convierte en algo sin igual. Rescatar fósiles como estos no es tarea sencilla. Timo y Thomas lo documentan con sus teléfonos inteligentes. A menudo son los cazadores o los recolectores de setas quienes encuentran de casualidad estas reliquias. Entonces se corre la voz. En el ambiente, los hombres de Franconia son conocidos. Cuando se trata de un salvataje, se recurre a ellos como primera medida. Lo difícil es cuando todo está cubierto por la vegetación al cabo de las décadas. Entonces debemos talar árboles y cortar arbustos para abrirnos paso porque ya no existen caminos. Tal vez habían hace 40, 50 años, pero ahora ya no están porque la vegetación los ha tapado. Los vehículos a veces están tan oxidados que el bastidor principal es muy inestable y un rescate rápido puede arruinar partes esenciales. Claro, si uno jala, se cae a pedazos y se rompe. Lo primero que hacemos es reforzar el vehículo. Construimos refuerzos, lo rescatamos suavemente con el vehículo adecuado para preservar la esencia del auto y poder reconstruirlo o restaurarlo. Con este de aquí ya no es posible hacer nada. El nivel de desintegración es demasiado avanzado. El minibus del año 62 era de una tienda de muebles y cocinas de Amberg. Nadie sabe por qué terminó en el bosque. El rescate fue sumamente complicado. Al querer rescatarlo, la pala mecánica dio un vuelco dos veces y tuvimos que levantarla con el aparejo. A las 10 y media de la noche hubo un operativo policial porque se pensó que algo había ocurrido en el bosque. La policía iluminó todo de repente y nos rodeó. No entendíamos qué estaba sucediendo, pero les pareció divertido lo que estábamos haciendo y después se marcharon. A menudo es difícil precisar quién era el dueño de estas bellas durmientes. Las oficinas forestales se alegran cuando la vieja hojalata desaparece. Thomas y Tino quieren eventualmente revivir los objetos encontrados. Compradores no faltarían. Por rarezas bien restauradas, se pagan sumas de hasta seis cifras. La furgoneta Volkswagen se ha convertido en un objeto de colección de primera clase y se mantiene sola en la cima. La Volkswagen Transporter. Posiblemente el vehículo multiuso más popular de la historia del automóvil. Una leyenda del transporte de mercancías y de personas y un objeto de culto. Única hasta el presente. Siempre se mantuvo fiel a su origen. Probablemente la historia de la Transporter aún no ha llegado a su fin. Dat lumps de suegrreci o la histórica de la historia del mundo. Sip.